No soy de los que prometen, no soy de los que prometen lo que nunca van a cumplir. A todas las mujeres mienten y a todas las hacen sufrir. Nunca les prometo el cielo cuando ando por el infierno. Les ayudo a iniciar el vuelo, las impulso, quieran o no. Unas nunca vuelven, vuelan hasta las nubes. Muy pronto aprenden a volar a otros parajes. Si de mí se acuerdan me siento muy orgulloso. Lo importante es que aprendan que yo no soy mentiroso. Si alguna de mí se enamora, nunca se va a arrepentir. Mi alma es noble y sincera, en el amor no suelo mentir. Si entras a mi vida, nunca vas a salir. Si vas de cuesta, yo te ayudo a subir. Música 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 Música